buenos días mis queridos hermanos de mi canal de youtube mecánica rdjl maestro en reconstrucción de motores vamos a ver si algunos mecánicos conocen este motor este de la vieja guardia este es el 57 de la silverado 2099 motor 5.7 yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo mecánica que en mi país le decían el 350 y otros decían que el 305 esta es del año 2000 este le vamos a una reparación completa estoy mostrando cómo desarmar ya le quitamos las teclas de aquí lo que empujan la válvula le quitamos el linte o el múltiple porque este motor para sacarle las dos culatas o la cabeza hay que quitar múltiple este motor lo estamos reparando coja la pistola le da así lo vamos a reparar para alargar la vida el motor no tenía problema porque el dueño quiere que le metan sus le pongan sus le pongan sus pistones anillas lo verín o los barrios o los barrios o el agua de aceite entonces en ese punto lo estamos desarmando para darle una buena limpieza y esto lleva los buzos o los lites, los botadores nuevos también, este motor lleva todo nuevo este motor no tiene nada prendía bien pero el dueño es loco con su camioneta, entonces él quiere que le reconstruyan este motor entonces como a mí me gusta reconstruir motores yo le estoy haciendo este trabajito esta culata se le va a trabajar en la válvula le vamos a poner todo su sello nuevo y para que el motor ande bien le estamos sacando la culata o la cabeza del banco 2 recuerden que en los Chevrolet en los General Motors el banco 1 es del lado del chofer es diferente al Ford porque el Ford tira del lado del pasajero entonces esta es la culata o la cabeza del banco 2 le estamos retirando esa cabeza para proceder a quitarle la otra para que vean como se mantela un motor para los principiantes para los principiantes que le saquen provecho a esto los mecánicos viejos no digo porque ya tienen muchos tienen la capacidad la experiencia de de bregar con estos motores miren como están esos pistones miren ese motor estaba nítido pues está nítido no tiene de gaste pero eso lleva a los pistones nuevos yo le voy a dar una pulita a los cilindros para que su anillo nuevo hagan el asiento vamos a proceder con la culata del banco 1 que es del lado del chofer en los General Motors de 8 cilindros el banco 1 es el lado del chofer en la Tajo en la Suburban en estos carros antiguos también ya le decimos antiguos ya porque pasan de unos añitos siempre el banco 1 si es de 8 cilindros es el lado del chofer banco 2 el lado del pasajero miren ahí la condición con todo y estar sucio el motor el motor está bien marcha bien pero como le dije el dueño quiere que le reconstruyan su motor que se lo pinten yo le voy a hacer otro video después que yo lo arme porque lo vamos a pintar lo vamos a decorar el bloco va de un color las dos culatas o la cabeza van de otro color el intake o el múltiple como le llaman por ahí lo vamos a pintar también porque él quiere preparar su guaguita bien que se vea bien entonces aquí en mecánica RDJL le estamos haciendo ese trabajo espere que le saquen provecho a este video y cuando se habla de reconstrucción de motores los mecánicos hay mucho que que no le ponen la parte nueva pensando que le va a trabajar porque estaba trabajando bien ya si ustedes al más completo métale todo bomba de aceite nueva lo principal la bomba de aceite es lo primordial en un motor cuando usted va a reparar aquí van también los botadores como la expliqueta eso trae el eje leva porque eso viene un kit completo el CAN entonces aquí estamos sacando la cabeza del banco 1 mecánica RDJL maestro Felo suscríbete a mi canal activa la campanita haz tu comentario y les sugiero que chequen todos los videos completos porque así le sacan provecho le sacan beneficio este está mojado este está mojado porque fue que se nos fue un poco de aceite por ahí lo mismo que este no es que tienen problemas se ven pues nos cayó aceite por ahí en el desmantelamiento por eso el motor marchaba bien y ahora tiene que quedar mejor porque va con todo nuevo aquí estamos con lo que a mí me gusta con la cuestión de los motores motor 5.7 de la General Motors este es el mencionado 350 de la década de los 70 80 90 y 305 el 305 tiene el mismo camuflaje es el mismo motor lo único que los pistones son un poquito más reducidos pero es la misma estructura el 350 y el 305 los pistones son un poquito más pequeños más reducidos pero este es el motor los principiantes que quieren incursionar en la mecánica les recomiendo que chequen los videos enteros cuando yo estoy reconstruyendo motores otros colegas que hacen videos para que les saquen buen provecho que pasen feliz reto del día el maestro Felo aquí metiendo manos su canal de YouTube Mecánica RD JL aquí estamos para servirles cualquier pregunta me la dejen ahí hagan su comentario babay que tengan feliz reto del día que Dios me lo bendiga a todos me lo bendiga a todos títulos y me lo bendiga a todos a partir de ahí me lo bendiga a todos